Caminando voy por el capital Estaba tan contenta Con mi amor tan queridito Ay mi amor que nunca olvido Ay mi amor tan sabrosito ¡Epa! Caminando voy por el capital En busca de mi amorcito Que se ha perdido Que se ha perdido En busca de mi amorcito Que es tan querido Que es tan querido Caminando voy Por el capital Yo que estaba tan contenta Con mi amor tan queridito Ay mi amor que nunca olvido Ay mi amor tan sabrosito ¡Epa! ¡Epa! Caminando voy por el capital En busca de mi amorcito Que se ha perdido Que se ha perdido En busca de mi amorcito Que es tan querido Que es tan querido Caminando voy Por el capital Yo que estaba tan contenta Con mi amor tan queridito Ay mi amor que nunca olvido Ay mi amor tan sabrosito Caminando voy Por el capital Y va a ser tan querido Cuíbet Cuíbet Quíbet Vas Con mi amor tan mal Mirá Cuíbet 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 Cuíbet